Todos los días te imagino Cómo te debes perder sin ese valentino Con ese cuerpo asesino divino, ma Que yo esté pensándote, para mí es normal Todo lo que tienes a mí me gusta Vamos a comernos, baby, aunque no sea formal Y si nos envolvemos no me asusta Tú tienes caras de que te gustas Ricky Nati, no de lo romantic Tú te ves caras, bitchy, classic Cuatro fantastic, pa' qué problema a ti Tú tocándote, yo lo capo del troll Tú sabes lo que me gusta Sigue juzgándome que yo no voy a fantomear Te voy a correr la multa Yeah, baby, bienvenido al party Tú eres una bandi con cuerpo de Barbie, yeah Rumbia desde que no tiene ID Se pone en mi home clear, se sube la faldí, yeah Es otra cosa, pero mi corillo dice que es peligrosa Una experta, es una chimba A la disco que llega y a la destroza No le pongo freno, si esa nalga me la apata al suelo She say fuck that, no le gusta lo normal To' ese extremo, déjame ver todo Yo sé que no es nada formal, pero dame lo que he ido Baby, welcome Esta noche voy a hacerte todo lo que diga por texto, yeah Cara de que te gusta, freaky Nati, nada de lo romantic Tú te ves cara, bitchy, classy, encuentro fantastic ¿Y qué problema a ti? Tú tocándote, yo loco por entrar Tú sabes lo que me gusta Sigue cruzándome, que yo no voy a fantomear Te voy a correr la multa, wow Mami, esto es un arresto Te voy a cobrar esa mira de este co-impuesto Saca la esposa, el billo me presto Y ponme en house arrest, que no me molesto, yeah Tú tienes cara de que eres una nati lover debajo de los co-bells Oh, y en cuando se compara, mami, ese culo es game over Oh, poor boy, oh, my God Tú te mueves así, mami, you got me stuck, hey Peligrosa, pero I'm falling in love Es que no es normal, baby, what? Todos los frenos y esa nalga me la apata al suelo I say fuck that, yeah Si se me trepa encima, me mato sin bala Con esa cara de que le gusta Freaking nati, na' lo romantic Tú te ves cara, bitchy, classic Cuatro fantastic, pa' qué problematic Tocándote, yo lo que por estar Tú sabes lo que me gusta Sigue cruzándome, que yo no voy a fantomear Te voy a correr la multa, wow Eh, eh, uh-uh Fercho, fercho Cale, 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 eh Uh, Julia Ey, this baby me go Brrr Ey, yo Mauro Uh, yeah Yeah, yeah, yeah Todo parece estar bien Pero nada es lo que parece No supe darte mi cien Aunque lo trate muchas veces Lo intenté pero fracasé Todos mis errores ya los repasé Y ahora dime cómo duermo si tú no me perteneces Abuela me lo dijo, el amor no funciona Quien menos te espera se va y te traiciona Te fuiste sin despedirte Como si nunca me quisiste Te di lo que pedía Y no fue suficiente Tú solo mentía Y yo tu fiel creyente Mil sueños me vendía Yo fui tu cliente Siempre era yo el culpable Y tú jugando a la inocente Tú calladita chequeando mi mensaje Y yo al garete llevándote de viaje Una nebula, todo era un visaje Te fuiste de casa y sacaste tu equipaje Nadie te va a amar como yo Ni va a chingarte como yo Y ahora quiere que me quede tranquilo Si un igueputa me choteó En medio de esta situación No me duele el corazón Me duele que le haya creído algo mío Otro cabrón que te tiraba toda la noche Se te olvidó que salamos todos mis coches Dos los meses y un nuevo perfume Hasta te compraba pasto pa' que fumes, bebé No quiero que nada te falte Y ojalá que ese cabrón te pague el esmarte, yeah, yeah Yo no te deseo el mal Pero vas a pensar en mí cada vez que te levantes Te di lo que pedía Y no fue suficiente Tú solo mentías Y yo tu fiel creyente Mil sueños me vendías Yo fui tu cliente Siempre era yo el culpable Y tú jugando a la inocente Me vendiste sueños y yo fui tu cliente Esa carita de inocente Solo te la cree el resto de la gente Quizás soy masoquito Solo tengo mala suerte Le pido adiós A ver si contigo me ayuda No pienso llamarte Te aclaro la duda Yo quiero ser libre igual que Venezuela y Cuba Nunca hablaste claro Te hiciste la muda Querías atención y yo te puse en el centro Querías mi corazón y te lo puse en descuento Me pediste el cincuenta y yo te di cien por ciento Me pediste un reloj Y yo perdiendo mi tiempo Me quedé esperando que tu mensaje llegara Me comí otro culo pero pensando en tu cara Quédate con la culpa y también con la ropa cara Y recuerda que la traición Con traición se paga Te di lo que pedía Y no fue suficiente Tu solo mentías Y yo tu fiel creyente Mil sueños me vendías Yo fui tu cliente Siempre era yo el culpable Y tu jugando a la inocente Yo fui tu DJ Mi cocino Marcos Did you check on me, now did you notice me Nadie va a entender la paranoia, ni el dolor debajo mi piel Porque harías que no puedo, en mi pecho un vacío sin yo querer, sin yo querer Cause you see people, 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 people don't really know you, they don't really know you Cause you see people, 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 no te conoce, no te conoce I've been drinking more alcohol for the past five days Did you check on me, or did you look for me I walked in the room, eyes are red and I don't smoke by now Did you check on me, did you check on me, now did you notice me Holy para, holy para No me dejes caer, te lo pido no me dejes A veces se ve gris el amanecer, pero hay cosas bonitas a agradecer Lleva por dentro, pero no par en todo, quiero correr y alejarme de todo Solo quiero luz, que mi paz mental no sea un tabú El que se fue que se vaya, y lo bendiga me sea Solo necesito un break, un break pa' mi corazón Cause you see people, 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 people don't really know you They don't really know you Cause you see people, 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 no te conoce, no te conoce I've been drinking more alcohol for the past five days Did you check on me, did you check on me, or did you look for me I walked in the room, eyes are red and I don't smoke by now Did you check on me, or did you notice me I've been drinking more alcohol for the past five days Did you check on me, or did you look for me I walked in the room, eyes are red and I don't smoke by now Did you check on me, or did you notice me It you know, it's me Los rojitos en China Esa choriza le ya arregla el clima Habla español o latino Me pregunto si bailas como camino Solo le caen nombres, ya no le caen lágrimas No quería salir, pero ya pasó la página Saludos, un chorrito pa' las ánimas El botellero y la dijo Todos saben que hoy es Lady Night Están diciendo Baby, saca esas perras pasadas El que quiere ese culo Hoy va a tener que usar Ey, ella es calladita No es de frontear Yeah, la de pie es exclusive No está fácil de bukear Wow Salieron andes capotados para ver la luna No me peguen y las otras fuman Dicen que pa'l mal de amor solo hay una cura Party, botellas, canela pura Yeah Son peligrosos, son dangles ¿Cómo será la movie? ¿Cómo será la movie? Si haces el trailer Adicta a los perreos, adicta a los cangris Y le gustan a los kinkín Y aunque sea fancy Solo le cae el nombre, ya no le cae el lágrima Yeah No quería salir, pero ya pasó la página Saludos, un chorrito pa' las ánimas El botellero y la disco Todos saben que hoy es Lady Night ¿Qué están diciendo? Baby, saca esa perra a pasear El que quiere ese culo Hoy va a tener que gocear Ey Ella es calladita No está de frontear No está de frontear La baby es exclusive No está fácil de buckear ¿Qué están diciendo? Baby, saca esa perra a pasear El que quiere ese culo Hoy va a tener que gocear Ey Ella es calladita No está de frontear La baby es exclusive No está fácil de buckear Los resos están buscando y la está lleno carajo Siempre compro la pelada de los panties Se quieren ir a vacilar Voy a tener la sombra y la tienen que pagar Los resos están buscando y la está lleno carajo Siempre compro la pelada de los panties Se quieren ir a vacilar Voy a tener la sombra y la tienen que pagar Baby, saca esa fe en la ocasión Es que te hacen con el baño y batan a te gozar 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 Y batan a te gozar El baño 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 y batan a te gozar Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Resistencia Schoolhouse Mira un baño y batan a te stance Communication Déjate ver Dime si hoy vas pa survivor Crypto I tell the remix Estoy en el case Pensandote otra vez decades Quiero bichars pero me saio al revés Ando por Santos Cerro ando Y en ti me paso pensando En la disco como estaba guayándome Habían otras pero les piché Me puse las gafas, las tengo pa' tapar la nota Invito pero tus besos me derrotan La música en alta, el dembow como azota Lúcete más Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé no te haga, tú eres sonder Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Nos matamos donde sea Calla y ta bellaquea Por más que uno le frontea La bebé nunca gatea Fluya, fluya, fluya Tú eres más mía que tuya Te puse las esposas Si montaste la patrulla Ayer el escote te lo vi No es un mes pero va a abrir Tu pediste un servicarro y en la guagua te lo di Haz que aguante Eso es lo que hace un buen amante Hacer las cosas interesantes Un poco picantes Pero elegante Tantas joyerías Nadie ha visto ese diamante Nos matamos donde sea Nos matamos donde sea Calla y ta bellaquea Por más que uno le frontea La bebé nunca gatea Dale tabajo que ese culo responde Bebé no te hagas tú eres sonde Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Yo me junto bebé pero estoy pendiente de ti Los pines de esta full La moto full de gasolina Vistas o climachean Con la guayita y me dice Fercho Que rico se lo metí esa noche Hangueo, te fumeteo Contigo todos los parties son de perreo Bebé cuando te veo Yo te leo Tú te pierdes mami yo te arrastreo Mi amor A las dos paso por ti arreglándote Hoy te corre por la mía relajarte Prometí que no iba a hacerte daño Así me sientas extraño Soy el que se queda en tu piel Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé no te hagas tú eres son de Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Resistencia Escuelaos Ando por Santos y rondando Y en ti me paso pensando Y la disco cuando estaba Puey ande un ver Había en otra pero le piche Los ojitos en China Esa choriza le llena el clima Habla español latino Me pregunto si bailas como camina Solo le caen nombres Ya no le caen lágrimas No quería salir pero ya pasó la página Un saludo, un chorrito pa' las animas El botellero y la disco Todas saben que hoy es Lady Night Me están diciendo Baby saca esa perra a pasear El que quiere ese culo Hoy va a tener que docear Ey Ellas calladitas No es de frontear Yeah La de pie es exclusive No está fácil de buquear Wow Salieron andes capotaos para ver la luna Una peen y las otras fuman Dicen que pa'l mal de amor solo hay una cura Party, botellas, canela pura Yeah Son peligrosos, son daños Como será la movie Si haces el trailer Adicta al perreo Adicta a los cangri Le gustan los kinky Y aunque sea punchy Solo le caen nombres Ya no le caen lágrimas Yeah No quería salir pero ya pasó la página Un saludo, un chorrito pa' las animas El botellero y la disco Todos saben que hoy es Lady Night Y están diciendo Baby, saca esa perra a pasear El que quiere ese culo Hoy va a tener que docear Ey Ellas calladitas No es de frontear Yeah La de pie es exclusive No está fácil de buquear Wow Y están diciendo Baby, saca esa perra a pasear El que quiere ese culo Hoy va a tener que docear Ey Ellas calladitas No es de frontear Yeah La de pie es exclusive No está fácil de buquear Wow Doce Doce 있 Antonio El que empieza es Baby, saca esa perra un façal. Sé que te haces con un palo y bata no te lo saca. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.